Traza Va a ser una sola categoría Este Igual por lo mismo por el tiempo No lo pudimos acomodar muy bien Pero este Va a ser uno versus uno Vamos a tener a cuatro jueces Vamos a tener dos del Estado de México Y dos del DF Que es Ale de la RHM Este Yari de la Dirtivision Genus de Les Garkons Y Kempo de De Texcoco Los esperamos banda Este El costo del evento es de 50 pesos Es un evento para recaudar fondos Así que los esperamos a todos Este Y el día viernes De cuatro a seis de la tarde Vamos a estar en Parque México Este Dando preventas Que van a costar El evento va a costar 30 pesos Para que puedan asistir Se puedan divertir Y Ya saben Arriba Emotion Arriba Street Respect Bye Chau 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 Gracias por ver el video.